Luego de algunos días de debate, de discusiones, en donde se fueron sopesando los distintos argumentos que se presentaron, las clases van a comenzar en la provincia de Buenos Aires el próximo 6 de marzo. La provincia de Buenos Aires aceptó la sugerencia de Nación, y como sucederá con otros distritos, comenzará el ciclo lectivo el próximo 6 de marzo. Aunque es el inicio de clases más tardío de la última década, el gobierno confía en llegar a los 180 días de clases, algo que no ha ocurrido nunca en la historia reciente de la provincia. Para que esto suceda, la actividad en las aulas debería extenderse hasta el 20 de diciembre, aunque esa fecha aún debe ser revalidada por el Ministerio de Educación. El calendario también prevé 5 días de capacitación docente y las vacaciones de invierno, que en principio se extenderían desde el 18 hasta el 28 de julio. El objetivo de llegar a los 180 días fijado por ley fue una meta inalcanzable en los últimos años, debido a las recurrentes medidas de fuerza de diversos gremios, la ampliación del número de feriados y, en muchos casos, a las deficientes condiciones edilicias de escuelas que obligaron a suspender actividades. El próximo año, además, muchos establecimientos podrían perder al menos dos días en el turno mañana, debido a las elecciones primarias y las legislativas. La definición del calendario llegó luego de un extenso debate en el seno del Consejo Federal de Educación, en donde se escuchó el reclamo de las provincias turísticas que apuntan a revitalizar el movimiento de la segunda quincena de febrero. Por el inicio anticipado de clases, esa quincena dejó de ser una posibilidad de vacacionar para miles de familias argentinas.